Son las 19 horas, tiempo central de México. En México, parecía una noche cualquiera como las anteriores de esta semana, todo iba tranquilo, tráfico habitual, hasta que un enorme tráiler con toda su fuerza se impactó contra al menos 20 vehículos, arrebatándole la vida a nueve personas. Tras el incidente ocurrido en Prolongación Gómez Farías a la altura de Puerta Santa Fe, en la colonia Peña Blanca en la alcaldía de Álvaro Obregón, autoridades capitalinas detuvieron a la conductora responsable del accidente la cual conducía una unidad de transporte de ASO, presuntamente con más de 20 toneladas de productos de limpieza. Los primeros reportes de cuerpos de emergencia sostuvieron la versión en la que el tráiler se había quedado sin frenos, en otro caso existe la posibilidad de que iba a exceso de velocidad. El hecho coincide con el de hace un mes, cuando el Sol de México reportó un incidente con las mismas características en el mismo kilómetro, en su momento no hubo pérdidas humanas que lamentar. Trascendió información a la prensa que la detenida identificada como Ana N. fue trasladada al Ministerio Público de Álvaro Obregón III de la Procuraduría Capitalina donde será interrogada, y evaluar su estado psicológico tras el fatídico accidente. Su mercancía en manos de expertos, dice el eslogan de transporte se hace en su página web. El nombre de esta marca parece rotulado en la cabina y caja del tráiler que iba a alta velocidad, tal como quedó registrado en las cámaras del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México. C5. Te dejamos el video Valle de México Combi protagoniza otro accidente, ahora en la México Puebla Justicia detiene a un chofer de combi tras accidente en la México Pachuca.